A ver que os parece el trailer, a ver si es mola gente. El juego va a salir ahora en 2023, creo, a principios. Está muy guapo, ¿eh? Es la continuación del The Forest. Este gameplay ha salido hace nada. Ha salido ayer o antes de ayer. A ver, gráficamente el juego ha ganado bastante, ¿eh? Gráficamente ha ganado mucho el The Forest, ¿eh? El Sons of The Forest. Mirad la luz, la hierba y todo. Ha mejorado mucho, ¿eh? Gráficamente este juego. Y los efectos, mirad, mirad un momento mientras corta la madera que se ven como las virutas mientras se está metiendo hachazos. Mira, mira, mira. Está muy guapo, ¿eh? Yo este lo voy a jugar, ¿eh? También es cierto que yo he visto el The Forest hace poco y a día de hoy se sigue viendo muy bien. A ver, este juego algún sustito te da, ¿eh? Pues está guapo el The Forest, ¿eh? Y además, pero mirad como mola, o sea... Le han metido como más variedad de armas. Fight Demons. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Buah, este juego además en cooperativo... Este juego con gente tiene que estar divertidísimo, ¿eh? Porque el The Forest era muy divertido ya. Vale, gente, pues aquí tenemos Sons of The Forest. Espero que os haya molado y nada, ya me diréis si lo jugáis o no. Yo lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!